Los cables instalados en seis vías de la ciudad son para actualizar un estudio de movilidad, informó Rosalín Cruz, directora de Tránsito. Es un sistema para realizar un levantamiento de información de cuántos vehículos circulan en la ciudad de Manta. Esto nos va a servir como un insumo para el plan de movilidad que fue contratado a través del Banco Mundial. El estudio determinará las zonas más transitadas y cuántos vehículos hay. Para ello, se han colocado los cables. Solo cuentan cuántos vehículos circulan en ese momento, en horas específicas que están siendo calibrados o administrados por la persona que está haciendo el levantamiento de información. Las vías donde se instalaron los cables son Flavio Reyes, Puerto Aeropuerto, La Cultura, Circunvalación y otras.